Y vestidos con uniformes del CTI y la policía, cuatro sujetos hurtaron una joyería ubicada cerca del pasaje Bolívar, mediante un falso operativo. La policía logró capturar únicamente a uno de los implicados. Los delincuentes se hicieron pasar por miembros de la Policía Nacional. Aunque buscaban oro, se llevaron lingotes de plata. Estos delincuentes en su simulación de ser autoridad, tenían algunos elementos como un tumba puertas que utilizan muchas veces nuestros hombres y mujeres de policía judicial para hacer los ingresos. Tenían chaquetas oscuras y tenían cubrecabezas tanto de CTI como de la Policía Nacional para simular. El acceso a las prendas oficiales, al parecer, fue fácil. En el comercio normal no hay en realidad una afectación o una restricción que puedan tener para comprar un cubrecabezas en algunos sitios de la ciudad. Aunque los implicados son cuatro, solo se logró capturar a uno. La oportuna información ciudadana logra dar cuenta del sitio por donde huyen estos delincuentes y se logra capturar uno portando un arma de fuego. Ante la duda de si un operativo policial es falso, las autoridades sugieren tomar los datos de los vehículos policiales y llamar al 123.